Enhorabuena por haber llegado a la final, quiero que me contéis en qué momento os empezáis a oler algo antes de entrar en la casa, si sospecháis de que a lo mejor ya ha empezado eso. Antes de entrar a la fase final o antes de entrar a el casting final? Sospechar, sospechábamos desde el primer momento todo. Desde el principio de lo que ya hemos visto, cuando estáis ahí ya. A ver, yo creo que sospechar formaba parte del juego también. O sea, tú veías cámaras a veces a la vista, otras veces no las veías, pero también veías a todo el equipo merodear por la casa, cambiar espejos y te decían que eso no era importante y que les daba igual la convivencia o si no yo no hubiera aparecido todo el día en pijama. Pero al final yo creo que esa sospecha forma parte del juego. Es igual que como la prueba de los conejos. ¿Tengo que disparar? ¿No tengo que disparar? Te dicen, si no disparas estás fuera. ¿Y tú qué haces? No lo sabes. Entonces no sabes si son balas de fogueo, si no lo son y tienes que jugar tu juego todo el rato y eres tú mismo. Entonces, sea lo que sea, te lo comes con patatas. Bueno, yo pienso que sí, a ver, sospechar puede ser que se te pase por la cabeza, pero claro, como están todo el rato sorprendiéndote con cosas nuevas o haciéndote dudar por otra cosa, porque al final lo que menos nos preocupaba ahí era si nos estaban grabando o no. Estábamos más pensando en, ostras, y esta prueba lo he hecho bien, lo he hecho mal, seré yo el expulsado, no lo seré. Y en el algoritmo. Que en el propio, exacto, que en el propio hecho de que puede ser que nos estén grabando. Al final ya eso era como que, bueno, al final estás en una convivencia, te haces a la casa, a los compañeros y tal, y se te va yendo la olla. Porque te metes tanto en el papel, estoy en un casting, se acaba de ir a una compañera, al día siguiente viene otra. Al final te vas dejando llevar, pero bueno, nos han vacilado bastante, eso está clarísimo. Todo. Está clarísimo. Yo sospechar, es que sospechaba absolutamente de todo y de todos, hasta de mis compañeros. O sea, yo entro ahí y no me fío de absolutamente nadie. Pensar que estaba en el reality ya, en ningún momento, sinceramente. Pensar que me estaban observando para decidir quién iba a entrar al reality en sí y quién no. Sí me lo planteé muchas veces, obviamente. Pero también veía situaciones en las que nos dejaban hacer algunas veces algunas cosas. Decía, es que si nos están vigilando, nos permiten, ¿eh? Decir, estás burradas o hacer estás burradas. Y eso es lo que, eso es el fuerte también de esto, que nos dejaban ser absolutamente nosotros. Total libertad para todo. Y ahí es cuando dices, de verdad me están viendo y no dicen nada, les parece bien. Exacto. Y había muchas cosas que nos hacían ya no pensar, sino saber que no. Porque decíamos, aquí tenemos marcas encima de la mesa. Exacto. O sea, estamos bebiendo y se ve la marca de esto, se ve la marca del otro y al final dices, es que es imposible. Esto no puede salir en... Y de hecho había muchas veces que por si acaso, cuando yo iba a más avanzada, yo cogía una lata de algo y decía algo importante. Y yo decía, por si, esto es algo que no salga. Totalmente. Dejábamos el tabaco por la casa, empezabas a decir patujadas de cosas que ponían el contrato que no podías decir. Pues yo qué sé, hablábamos de política, hablábamos de religiones, hablábamos de todo. Entonces claro, tú piensas, no, 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 esto no aparece, no aparece. Que es cierto que no aparece, pero en ese momento ya están sacando la chicha por detrás. Y veías a parte de la organización entrando y saliendo de la casa, todo el rato nos venían a ver, venía Mamen que es la directora, venía este, venía el otro, nos venían a despertar a las 9 de la mañana para ponernos un palito en la nariz. Y dices tú, esto no puede ser. Entonces claro, bueno al final pues se deja llevar, sí. ¿Cómo os quedáis conforme vais descubriendo todos los giros que hay? Más allá de que ya estabais dentro del reality, pues todo lo demás, que Tatiana era una actriz, todo lo que va pasando. Una auténtica pollada de cerebro, ¿no? Total y absoluta en todo momento, ¿no? O sea, es que yo creo que ningún día puedes saber lo que va a pasar el día siguiente en Insiders. Yo llevo un momento. Es totalmente impredecible y eso para mí y creo que para mis compañeras también es algo maravilloso. Yo llevo un momento en el que ya no me sorprendía nada, soy sincera. O sea, al final uno tiene que dejarse llevar porque es que yo por lo menos, ¿eh? Pero tanto Laura como en este caso Iván eran personas que no paraban de darle al coco. O sea, pero exagerados. Yo no sé cómo pueden irse a dormir. Yo ya dije, bueno, pues mira, si ya nos han pegado todas estas trolas, ¿para qué voy a pensar en qué pasará si es que no me lo voy a esperar nunca? Y además, ¿sabes qué pasa? Que cada vez que creías que habías entendido el juego, te lo cambiaban. Entonces decías, ¿pero esto qué es? Ahora, yo también creo que como producto es la leche, porque a nosotros nos han vacilado como han querido. Pero creo que el espectador al verlo también se va a sentir vacilado en muchos momentos, porque hay muchos giros. Tú dices, ¿pero cómo? ¿Que esta es actriz ahora, de repente? Entonces, bueno, así lo hemos vivido nosotros, realmente. Bueno, hablando de actriz, no sé si nos puedes contar algo de esa escena final que vemos. No sé si Laura va a ser el topo de la segunda edición. Ay, esto es Insiders, no te puedo decir nada de nada de nada. O sea, simplemente te puedo decir que todo lo que habéis visto es una historia que es muy fiel a la realidad, que está súper bien contada y que va a seguir siguiendo así, siempre. Vale. Los tres os habéis quedado a las puertas de la final. Quiero que me digáis... A las puertas de ganador. No, a las puertas de ser el ganador, quiero decir. Quiero que me digáis en qué momento os veíais que podíais ser realmente el ganador o ganadora. Porque, claro, como la forma de elegir quién es el expulsado es tan aleatorio y no nos parece que haya ganado. Primero nos dijeron una cosa, luego nos dijeron otra, como es de costumbre en este programa. Yo, la verdad que me visualicé mucho como ganadora porque decía, oye, pues mira, aquí nadie apostaba por mí, pero mira, ole yo, aquí estoy. Y que también, ojo, que también he tenido lo mío, me refiero, que me he tenido que callar muchas cosas. Pero es cierto que yo cuando llegué a la final con mis compañeros decía, a ver, si nos han dicho que el ganador lo elige un robot, en este caso los quesitos, los porcentajes, digo, es que tengo la de ganar, si es que yo lo valgo, si es que me lo curro un montón. Y he trabajado muchísimo para ser la concursante perfecta, como todos, ¿no? Hasta que ya había mis compañeros que eran los que decidían el voto del ganador. Y ella, pues supuse que no iba a ser yo la ganadora, seguro. Porque estaba clarísimo que iba a ser Nicole, todos lo sabíamos. Yo en mi caso es lo que digo, estás jugando a un juego que no sabes qué es. Intentas entenderlo, intentas jugarlo lo mejor posible. Y llega un punto en el que yo me rendí y dije, mis sentimientos, mis emociones, todo ya ha llegado a un límite que voy a fluir, voy a ser yo, voy a intentar ser lo más fiel a mí misma posible. Y oye, si eso me lleva a ganar, maravilloso. Ahora estoy orgullosa porque digo, bueno, si esto va a ser buena gente, yo decía, pues puedo ganar, ¿no? Porque, oye, sí. Pero, bueno, en ese sentido, Nicole, me parece que más justo, menos justo, lo que sea, fue súper fiel a su estrategia, la llevó hasta el final y eso lo llevó a la victoria. Y supo jugar mucho mejor que el resto. Respecto a esta pregunta hay dos partes diferentes. La primera es cuando elimino a Peter, que lo consideraba mi rival más fuerte y que me hubiese encantado una final con él, aunque cuando hace este gesto tan maravilloso como persona, romántico y por amor por Laura, a nivel jugador me pierde muchos puntos. Entonces, una vez pasa eso, más todos los tratos que ya había hecho con la gente para yo no eliminarla cuando elimino a Peter, yo ahí me veo total ganador, absoluto. Me veo el concursante más fuerte, te voy a ser sincero, ¿vale? Ahora está la otra parte. Conforme veo que mis compañeros eliminados vuelven a entrar a la casa y ya me pongo a darle, esto es por algo. Esta gente no viene aquí a hacernos compañía, ya está, es imposible. ¿Qué poder les pueden dar ahora mismo que estamos en la final? Poder de votar al ganador. Yo estoy muerto. He discutido con todos. Entonces, ahí sabía que ya no tenía nada que hacer y ahí dije, pues nada, he llegado hasta la final y bien está. ¿Cómo viviste tú, ya que lo he mencionado, esas estrategias que hacía Peter en las que tú estabas en la cara? Pues yo me enfadé mucho con él, porque como él me dice, no te preocupes que tengo unas en la manga. Y yo le considero, vamos, una de las personas más inteligentes que he conocido. Entonces yo dije, ah, bueno, pues ya está, unas en la manga, férmenal, no nos vamos ninguno. Y cuando vi que ese as era que se fuera él, me enfadé mucho con él. Pero la verdad es que cuando yo lo he visto, me parece algo tan bonito, tan sincero, y que a partir de ahí hubo un antes y un después en nuestra relación, que lo cambió todo. Toda la desconfianza que tenía dentro, que no te fiabas de tu sombra, se acabó. Bueno, tú, Iván, también hacías estrategias con repartos del premio, quiero decir. Yo constantemente. Constantemente. Con 5%. A ver, es algo que quiero explicar un poquito, porque la gente, hay mucha gente que no lo va a entender, ¿vale? Pero yo en mi mundo es algo tan habitual, de verdad. O sea, yo voy, cada fin de que voy a torneos, yo estoy haciendo esto con compañeros de póker, con amigos. Es algo de mi día a día. Entonces, yo obviamente lo veía como una estrategia, pero no una estrategia sucia como algunos de mis compañeros han pensado, ni muchísimo menos. Si yo puedo hacer absolutamente lo que yo quiera, yo voy a usar todas mis armas. ¿Tú qué prefieres eliminar si estás entre una persona u otra? ¿Alguien que te da cero euros o alguien que te da cinco mil euros? Yo lo tengo claro. A no ser, a no ser que quieras ir de mis valores, no sé qué, no sé cuántos. Yo soy lo más y por mis valores no quiero el dinero. Por fin. ¿Sabes? Ya te lo digo. Pero bueno, eso ya cada uno... Un poquito aplastante. Por favor. Y ya está. Muchísimas gracias y una buena de nuevo. Gracias a ti, guapo. Gracias a ti.